Muchas veces cuando estamos conectados con nuestro smartphone o nuestros dispositivos móviles y al mismo tiempo cargándolos con un cable USB conectado a un enchufe o a un ordenador, la cabeza de este cable USB que está conectada con el móvil suele estar doblada en la mayoría de las ocasiones. Este cable cuando se dobla muchas veces suele desgastarse por la cabeza y de esta forma dejaría de funcionar y dejaría de cargar nuestro móvil, por lo tanto se estropearía y ya dejaría de funcionar. En este video tutorial os voy a enseñar cómo evitar que el cable se desgaste por la cabeza. Lo que vamos a hacer es coger un bolígrafo y desmontarlo, de esta forma tenemos que buscar en ese bolígrafo un muelle. Ese muelle es el que vamos a utilizar para evitar que el cable se desgaste por la cabeza y así poder utilizarlo durante mucho tiempo. Lo que vamos a hacer con ese muelle es envolverlo en la cabeza del cable USB tal y como aparece ahora mismo en el video. Este proceso cuesta un poco pero se consigue envolviéndolo tal y como lo estoy haciendo ahora mismo en el video. De esta forma conseguiríamos que la cabeza del cable USB cuando se doble no se quede del todo doblada sino que vuelve a su estado original y así podríamos evitar que el cable se estropearía y de esta forma podríamos utilizar el cable para cargar nuestro móvil de forma más segura. Hasta aquí es el video de hoy, espero que os haya gustado esta idea y este truco casero. Si te ha gustado esta idea y este truco casero puedes darle me gusta al video y además puedes compartirlo con tus amigos en las redes sociales. También puedes suscribirte a nuestro canal comunidad MundoVex y de esta forma te podrías enterar de los próximos videos que iremos publicando.